Todos están pendientes a ti, pero tú puestas pa' mí Haciendo que me oyen más, porque todos te quieren Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Yo soy tuyo na' más, porque conmigo te vas No me voy a mentirar, que a ti nadie va a tener